Turn it up, throw down your motherfuckin' door ¡Ah! ¡A huevo, güey! ¡Woo! ¡Mi hijo es un pinche barro! ¿No la puedo creer, güey? ¡El cementerio poderoso! ¡El legendario, ojalá y nos toque, cabrón! Bueno, este es el primer cofre Vamos, tenemos seis oportunidades Ojalá ya este pinche truco sea verdad Especiales, mago Comunes Ahí vamos, viene Especiales Más especiales Tienen que salir comunes Y épicas No seas mamón, no seas mamón Es el primer No seas mamón, güey ¡A huevo! ¡Qué es este pinche truco, eh! ¡Ah, no mames! Podemos levelear Gigante noble, me agrada Montapuerti ¡Ah, no mames! ¡A huevo, güey! ¡Yup! Montapuerti Tienen que salir un putero de comunes aquí, gente Tienen que salir un putero de comunes aquí, gente ¡Ah, no mames! ¡Hey, hey, hey! Muy buenas, mi gente Aquí su compa el KR En un nuevo video Abriendo cofres Y como ven Es lo del truco Y es la 1 Ya casi llegándole a las 2 de la mañana Pero en 3 horas Es cuando sale el truco Entonces vamos a lo que nos truje 20 épicas Llega 2 épicas 20 especiales Y muchas comunes para los legendarios Venga, golem de hielo Gigantito, mi gente Esa roca es muy bueno Y recolecta Ya se completaron las especiales, eh Ya se completaron ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Comunes! ¡No mames! Es épica Que llega Es legendaria, cabrón Es legendaria Venga, venga, venga ¡A huevo, güey! ¡Uh! ¡Mi hijo! ¡Eso es un chivado! No la puedo creer, güey ¡El cementerio poderoso! ¡No mames, güey! Como ven, sigue funcionando este pinche trucazo, eh Entre la 1 y la 2 de la mañana Están saliendo lo que viene siendo Las legendarias en los cofres del clan ¡No mames, güey! Para los que no creían, cabrón Esa En serio Bueno Ahí está, simón Espérame Pues ahí está, mi gente Ahí se los dejo Y como ven, el cementerito Y bueno, pues nos salió El pequeño lanzarrocas O sea que Pues ahí la llevamos Bueno, mi gente Eso es todo por el video de hoy Espero les haya gustado Dejen su poderoso like Y ahí estamos, mi gente ¡Sí! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.